Bienvenidos a la apertura de propuestas ADQ-RPL-C11-2019 de adicción de telas, corte, patronaje para la confección de uniformes para los alumnos de primaria y secundaria de las escuelas públicas del municipio de dinamitaria y demora musicalista. Bienvenidos a todos. Iniciamos con la lista de asistencia y verificación del coro, aprobación de la orden del día, apertura de las propuestas recibidas, redacción del acta de la Junta, de apertura de propuestas, lectura y firma del acta y cláusula. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos con la lista de asistencia. Con su permiso. Regidora, Presidente del Comité de Defensión en Norte de la Cámara de Rosco González. Representante de la Cámara Nacional de Comercio Únimo de Tocantinlán, General Sánchez Sánchez. Presidente del Consejo de Estadulio de la Cámara Nacional de Comercio Únimo de Tocantinlán, General Sánchez Sánchez. Presidente. Presidente del Comité de Patricio y Ingenieros Cíbrales de Jalisco A.C., Ingenieros Reyncho González. Presidente. Presidente del Centro de Estadulio de la Cámara Nacional de Comercio I.C., Ingenieros Reyncho de la Cámara Nacional de Comercio. Por favor, el representante del Comercio de la Cámara Nacional de Comercio. Presidente. Y al darme de eso. el licenciado de la Nación Marínez, el director de la Comisión de Economía de la Carina de Andaladares, el director de la Comisión de Economía, el licenciado de la Comisión de Economía. Seguimos con la apertura de la propuesta de los pies. La Comisión de Economía 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 Gracias. 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 Gracias.